Me dicen algunos oyentes que quisieran escuchar de manera completa la entrevista que se le hizo a Emilio Basavilbaso, titular de ANSES Nación, que estuvo ayer en la provincia de Misiones. Así que en un rato más, después la vamos a repasar, porque claro, además de hablar de la Asignación Universal, de los créditos ANSES, de la reforma jubilatoria y previsional, tocó otros tantos temas y hasta habló de política, por supuesto, es un representante del gobierno de Mauricio Macri y quiere que Mauricio Macri logre la reelección, así que también de eso estuvo dialogando con Misiones Online en la J.